Hoy salimos bien temprano. Muy buenos días a todos. Hoy salimos por fin ya de Alemania a la República Checa. Partimos de Neumbrück, Fortwald, y entraremos por Dorni y Lukavich. Bueno, ya entramos en lo que es el bloque del Este a partir de ahora. Voy a echar de menos seguramente las comodidades de los servicios de Francia, Alemania, Suiza. Pero bueno, ya veremos. A lo mejor aquello ha cambiado más de lo que yo recuerdo. Pues que tengáis un magnífico día. Aquí hay una presa en el río Schwarz, que era el que alimentaba el lago donde yo me estaba quedando. Ahora flanqueamos el río Schwarzag. ¡Grotz! Bueno, perfecto. Yo tengo la habitualla. Un bocata para desayunar, agua, una Coca-Cola con azúcar. Echa la mañanita y después ahí un buen pan. Un buen par de brochen para almuerzo. Ahora pasamos por Schontal. Esto es Kritzenatz. Aquí, como veis, lo que hay es mucho pasto. Aquí veis a la derecha esas alpacas forradas. El pasto lo cortan continuamente y lo van ensilando. O bien en esas alpacas, o bien amontonado en otras instalaciones. Y el resto, cereales. Es lo único que hay. Kritzenatz. Son pueblitos agrícolas. Se mezcla, tiene la casa del agricultor junto a las instalaciones agrícolas. Como veis, que son estas naves, estas naves más oscuras en madera pura. Y aquí se ven aserraderos por todos lados. Solo por curiosidad, aquí hay una casa en construcción. Lo que utilizan es un ladrillo cocido, de calidad, hueco y de muchas paredes. Un buen aislante, vamos. Por lo demás, después lucen por fuera, como veis, con distintos colores. Pero la casa está bien hecha. Este es un pueblo que se llama Azt. Es súper pequeño, agricultor. Y fíjate el tipo y estilo de casa que se ven aquí. Todos con su energía solar y su leñero gigantesco que nos falten. Una última vista de Azt. Ahora iniciamos el primer puerto de los tres que hay. En este punto el paisaje es puro verde. Y este pueblito es Schäfergai. Hombre, aquí hay cochinos, son los primeros que veo. Este está bien, a gusto, ahí, al sol. A este no le pican los mosquitos. Es una hembra tremenda de tamaño. Siempre he tratado de mandaros, casitas que me llaman la atención. Me he parado a dar un paseíto porque este bosque es precioso. Hechos claros, se puede caminar por él. Es un bosque espectacular, precioso. Entramos en el enésimo pueblecito alemán de esta zona. En Untergrafenried. En este pueblito hemos culminado el primer puerto. Y en esos montes que tenemos ahí enfrente ya está la frontera con la República Checa. Según Google, estamos a 200 metros de la frontera. Bueno, pues salimos ya de Hall, que es el último pueblo alemán. Y empezamos la subida del segundo puerto, justo allá en las montañas. Pues en esta gasolinera, aquí lo veis, hacemos entrada por fin en la República Checa. Checa República, ahí lo tenéis. Ya estamos en la República Checa. Nada más entrar y eso que estamos a la frontera, lo primero que he notado es un deterioro formidable del parque automovilístico. En la gasolina han pasado cuatro coches, que eran cuatro antigüeyas oxidadas y hechas polvo. Esta carretera, sin embargo, está bien mantenida y tiene poco tráfico. Y aquí culminamos el segundo puerto, el más importante, que son más de 300 metros de su vida. Y entramos en Clancy. Pues mira, el pueblo es bonito. No llega al cuidado de los pueblos alemanes, pero es bonito. Ahora de salida de la escuela. Vean los chavales. Aquí, al igual que en la zona adyacente alemana, lo que hay es colza y trigo. Este pueblito es Drasenhof. Aquí entre Luceniche y Luceniche tenemos este campo de maíz que está sequísimo. Eso es Luceniche y esto es Luceniche, que estamos a punto de entrar. Aquí hemos pasado una carretera comarcal, que también está en bastante buen estado y con muy poco tráfico. Los pueblos a la distancia siguen pareciéndose a los alemanes del otro lado de la frontera. De cerca ya pierden un poco. Sobre todo los colores utilizados aquí, para mi gusto, son más chillones. Y después los acabados, se nota también los acabados de las ventanas y demás, no son los mismos. Pero aún así están mejor de lo que yo me esperaba. Acostumbrados, como pasa en España, que hay los pueblos de los tamaños de los que ves aquí, normalmente están prácticamente despoblados. Aquí se ven casas arregladas y se ven que hay economía, hay tiendas y, en fin, que se van a mantener. Ya tenemos la primera obra, el primer corte de obra. No sé si vuelve a bajar por acá. ¿Es un rollo alternativo? No. Thank you. Bueno, la señora del jardín de infancia se ha enrollado y me ha abierto. La pequeña iglesia del pueblo. Ahí lo que os digo, se ven algunas casas abandonadas y otras con colores chillones. Pero en general, están bien cuidadas. Aquí se ven mucho jardineritas en los balcones. Aquí parece ya que la propiedad es más grande. Luego que ya hay cultivos a una mano en extensiones grandes. Ahí lejos tenemos cereal. Aquí esto es un campo de guisantes que no está demasiado bien, pero sobre todo parece que por la sequía. Esta tierra es muy arenosa. Y se ve que ha debido de llover poco porque está todo igual. Y aquí a la izquierda lo mismo, es cereal. Y una extensión, bueno, ya razonable. Esto es Nensiche. Y aquí el pueblo también se ve un poco más abandonado. Estamos en Belke-Predmesti. Aquí las casas también las tienen más valladas y tapiadas que en Alemania. Aquí, como veis, la madera es una industria muy potente. Madre mía, fijaos en el tamaño de esas ovejas. Esta es la cantidad de ganas que tiene. Entramos en uno de los primeros carriles de la República Checa. Por lo pronto no está en el mejor de los estados, pero bueno. Pues aquí vamos a ir flanqueados por este enorme campo de colza y la vía del tren. Ya como os digo, aquí se ven extensiones mucho más grandes. Estas son fincas mucho más grandes que en Alemania. Lo que sí ya no sé si son fincas estatales o si pertenecen a particulares o a multinacionales. De eso no tengo ni idea. Ha llamado la atención esta estación de tren. Por el aspecto hasta de la mala hierba, es que hay una sequía gorda, que hace tiempo que no llueve. El baretillo aquel estaba justo a la mía. Ya se ha ido corriendo como un diablo. Tengo que parar a comer en breve, pero no encuentro como en Alemania, que cada 10 minutos te encontrabas una mesita con sus bancos y demás para comer tranquilamente. Estamos entrando en Krenobi. Y ahora estamos en Branoff. Los pueblitos son un poco destartalados. Atención y cosas. Pues mira por dónde he encontrado. Aquí en un parque público es un sitio para comer. Ya estamos instalados listos para comer. Un poquito de salchichón del pozo que me ha traído mi primo, que lo hemos encontrado. Y nada, hay un par de broches que me ha agenciado esta mañana. Y bueno, como son ahora mismo a las 12 y pico, y voy a llegar sobre las 2 y media a las 3 a destino, pues así ya llego comida. A ver qué no le hinca al diente a esto. Y ya salimos de Branoff. Esto es Stankhoff. ¿Veis esta casa en Stankhoff? Es más de estilo alemán. Y ahora de al lado es más típica de aquí. Y ahora de al lado es más típica de aquí. Sobre tu bolsa en la casa. Es importante. Entramos en Hornic Camerice. Estamos en Dolny Camerice. Mirad qué casita más coqueta. Es un puerto. Aquí como en Alemania, también los pueblos están muy pegados. Ahora estamos en Hollicow. Vea que hay unas casas apartamento más tipo barracón. Así son áreas ya más humildes. Aunque al menos se ven limpias. Y las casas más o menos arregladas. Aquí por fin estamos atravesando un bosque. El árbol de Checa. Entramos en Selacobi. Un corte que me voy a saltar. La gente no dice nada. Y en este pueblo aquí a la izquierda una reforma y a la derecha otra. Y de dos casas buenas. Eso es buena señal. Reactivación de los pueblos. Y esto es Chalupi. Acabamos de dejar Prestalski-Lazani. Entramos en Prestalski-Lazani. Y entramos en Prestalski-Lazani. En Prestalski-Lazani. Y ahora entramos en Nesice. Ya estamos a 5 kilómetros del destino. Y ya llegamos al destino. Donny-Lukavici. Bueno, pues ya estamos instalados en Donny-Lukavici. Donde haremos nuestra primera pernocta en la República Checa. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle a Me Gusta. Y por favor, también, contribuid a nuestro proyecto de Bicis que Cambian Vida. A través de nuestra página web, bicicambianvidas.com Donde podéis donar de tres formas distintas. Cambiar la vida. Y tener la posibilidad de cambiar la vida de una niña de la India. Venga, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!